Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sinai, por si no me conoces y el día de hoy me ves sin maquillaje porque resulta que vamos a estar probando una técnica que vi en Instagram y la vi en YouTube también que me pareció bastante curiosa y hay que estar probando estas cosas raras que salen en internet y bueno, resulta que es una técnica coreana que se llama HANSU que resulta que lo que tienes que hacer es empatucarte la cara con poco de polvo ahí empanizártela y sumergir el rostro en una ponchera, en un pote, en agua por 30 segundos y esto va a hacer que supuestamente la piel te dure perfecta todo el día pero no solo vamos a estar probando esta técnica a ver si de verdad la cara no se nos derrite con la base sino que la vamos a estar probando a lo largo del día como ustedes saben, yo vivo en Guayaquil y no hace calor sino que es lo que sigue porque esto es un horno, así que si esto funciona aquí de verdad lo voy a estar aplicando bastante porque acá el maquillaje se me derrite así que bueno, vamos a estar probando esta técnica y vamos a estar dejando de hablar tanta pendejada comentándoles un poquito más sobre esta técnica lo que tenemos que hacer es aplicar corrector, base y polvos antes, sumergirlo y luego hacer nuestros ojitos, la rubor, el contorno y todas estas brujerías que nos ponemos en la cara así que vamos a empezar con la base base lista, ahora corrector listo chicas, ahora vamos a ir a los polvos los polvos tienen que ser polvos sueltos yo he visto que utilizan polvos translúcidos pero hay gente que creo que lo está confundiendo con talco por eso quiero probar las dos yo voy a utilizar un polvo suelto y la otra mitad de mi cara voy a utilizar un polvo de talco una vez quedemos así de fabulosas así como para ir a comprar el pan vamos a proceder a meter nuestra carita por 30 segundos en el agua pero yo no lo voy a hacer justo acá porque se me va a hacer muy difícil para grabar así que me voy a poner acá voy a poner el envase de agua acá y las voy a traer a esta esquinita de acá para poder grabar bien el procedimiento así que vámonos ok chicos, una vez estemos acá vamos a proceder a meter la cara 30 segundos en el agua y moverla hacia todos los lados para que llegue a todo este contorno yo me voy a pasar mis trencitas para atrás y bueno, a respirar profundo vamos a ver si aguanto los 30 segundos ¿ustedes cuentan conmigo? así va illing confessed Ph Cheng Sip 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora lo que hay que hacer es con una toalla secar el exceso de agua Estoy tratando de no hacer un reguero por todo el cuarto Y con suaves golpecitos ¡Caramba! Limpiar el exceso de agua y esperar a que esto seque por completo Así que volvemos a donde estábamos ahorita en el otro ángulo con el video Me he dado cuenta que se me vinieron todos los pelitos Y eso que me hice las trencitas con este propósito Todavía no está totalmente seco así que vamos a esperar un ratito más Ok, ahora ya mi rostro está totalmente seco por lo que me veo muy bien en el espejo Del lado que coloqué el polvo translúcido se me marcaron mucho los poros Y de este lado todavía se nota ese efecto del polvo del talco, mejor dicho, translúcido Bueno, ya vieron como quedó de lejos, de cerca Y lo que voy a hacer es con una brocha retirar el exceso de polvo Y ya esta parte de acá que les había comentado Que tenía como los poros marcados con el polvo Ya se salió esa textura Y los poros se me ven un poquito abiertos de este lado Pero del lado del talco, chicas No se me ven los poros Tienen que verlo bien de cerca Me gusta más la parte del talco Ya yo he probado utilizar el talco como baking Les voy a dejar el video de este lado Y me gustó bastante pero Viendo la diferencia Me sigue gustando más el lado del talco Ahorita voy a hacer una prueba con foto de flash Para ver si refleja el talco en la cara Y de color si noto una pequeña diferencia Entre el lado que me puse polvos translúcidos Y el lado que me puse talco Pero recuerden que el lado que me coloqué Los polvos translúcidos Esos polvos translúcidos tienen un poco de color Entonces eso también puede afectar Que me oscurece un poquito más de este lado Que de esta Y bueno chicos Yo voy a hacer todo el resto de mi rostro A ver como queda Pero para que tengan de referencia Son las 12 y 19 minutos Así que tú y yo nos vemos dentro de un rato Y bueno chicas He llegado a la casa más temprano De lo que planeaba Terminé rápido mis vueltas Y estuve viendo mi base Ya son las 3 y 46 de la tarde Y llevo más o menos aproximadamente Unas 3, 4 horas maquillada Estoy viendo que me salieron brillos Sobre todo en la barbilla Que es donde yo tengo más problemas De barbilla, de acné ¿Cómo puedo tener problemas de barbilla? Bueno, en fin De grasa y de acné Y acá apenitas Tengo un poquito de grasa Pero no es mucha También tengo que decir Que hoy ha sido un día en Guayaquil Único en su vida Porque acá todos los días Hace 30 grados Y hoy estamos A 25 Entonces No me voy a quejar Porque quiero más días así Pero si es verdad Que no ha hecho el calor excesivo No se me chorreó el maquillaje Lo que sí noto Es que a pesar de que ya me están saliendo brillos A mí cuando me salen brillos La base se me separa Sobre todo en esta parte De las aletas de la nariz Y la barbilla Y de verdad que lo noto bastante bien No noto que está separada Sino que simplemente me salieron brillos Si en este momento ¿Moto? Si en este momento yo agarro Y me limpio El exceso de grasa Y retoco un poquito Creo que me aguantaría Perfectamente hasta la noche Creo que es una buena opción Lo que pasa es que no es muy práctico Porque tienes que mojarte Esperar a que se seque Que los pelos Que si tienes el pelo planchado Y se te moja por acá Y aparte que es muy incómodo Meterse 30 segundos en el agua Y tienes que tener como muy buena respiración A mí me dio como un poquito Como de claustrofobia O aguafobia No sé cómo Eso tendrá un nombre de fobia En fin Me ha gustado Creo que lo haría en una ocasión especial Tendría que probarlo en un día muy caluroso Pero no puedo hablar más de él Si me ha gustado Lo que sí noté chicos Es que me salió más brillos Del lado del polvo translúcido Que el del talco Yo como que voy a dejar de comprar polvo Y me voy a poner talco de bebé A barato Y bueno chicos Como pueden ver La base se ve bastante bien A pesar de que han pasado solo 4 horas Recuerden que esto No solo afecta el factor de calor Si no la base Si usas primer Si no usas primer Si la base es mate No es mate Esta base es de larga duración Más no es mate Es hidratante No me gustan las bases mates Aunque sé que me aguanta un poco más el brillo Pero es cuestión de cada persona A mí me duró 4 horas Y siento que está bien Porque créanme que un día normal Sin esta empanizada de cara que me eché Me hubiera durado 2 horas Y ya hubiera estado toda charreada mi maquillaje Así que bueno chicos Este fue todo el video Espero que les gustara Por favor déjenme acá abajo en los comentarios Si han probado esta técnica Y si la utilizarían Dale un like si te gustó el video Suscríbete a mi canal En esta fotito Que está acá Si no lo has hecho Y para ver mi video anterior Le puedes dar click A esta pantallita de acá Yo te mando un beso enorme Y nos vemos el próximo sábado Chao